Había sido boliviano y está con nosotros, señoras y señores, está aquí Mowgry, el niño, el cachorro humano. Mirá. Él es. Él es. Acaba de llegar de la selva amazónica, dice que estuvo también por la selva occidental, por la selva tiflánica. Y se ha venido acá. ¡Ay, está aquí! Mowgry. Mugry, en realidad, en español. Alguien en español dice que está buscando algo. Uy, mirá, pidió el celular. Uy, cuidado que lo... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah! ¿Cómo está Mowgry? Oye, yo lo vi más flaquito en la película. Seguramente... ¡Uy, mirá! ¡No, no tengo piojo! Aquí está, el cachorro humano. ¡Ya no tengo! Traído con mucho... ¡Mira eso, mi pecho! Ya no... ya no tengo. Ya no tengo. ¿Tú o alguna vez? Cuando era niña, Ardo. ¿Qué curso? ¿Tercero medio? Mira cómo ve, no tengo piojo. Bueno, ahí está Mowgry. A esto le llamo venganza. Esto es criado por los animales, entonces tiene este instinto animal, ¿me entiendes? ¡Ah! ¡Me está asustando! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me entiendes? Esto es lo que no se mueva. ¡Ya, ya, ya! Lo peor que puede hacer ante un animal peligroso es moverse. Ustedes déjenlo, que él proceda. Él es el cachorro humano. El cachorro humano que está... Es como perdido, ¿no? Claro, porque... Lo que pasa es que él nunca había visto a una mujer... ¡Ah! No, no son tocadas. Es de verdad, es de verdad, es Rilly. Patita, patita. ¡Ah! ¿Cómo está, Mowgli? Cuidado ahí. Cuidado ahí, Mowgli. Bueno, no habla mucho. Estamos recién... Sí, sí, sí. A veces se está adaptando, ¿no? Sí, sí, sí. Se está adaptando. Y ahí está. ¿Cómo está, Mowgli? Mire, todo lo observa. Para él todo es nuevo. Las luces, las cámaras, entonces... ¿Qué hay? ¿Qué hace, Mowgli? Bueno, es así. No. Señoras y señores, es un orgullo para nosotros contar con el cachorro humano. Mira, se fue allá. Sí. Cuidado, Gabriela. Cuidado, Gabriela. Uy, uy, uy. Mowgli. Venga por acá, Mowgli. Espectacular. No, no, me asusta. Bueno. Lo que pasa es que viene de la selva altiplánica. Ya. Entonces allá... ¿Ah? Allá como que... ¿Qué? No habla. ¿Habla o no habla? No, no habla. Se está picando el cuerpo. ¡Ah! No habla, Gabriela. Habla, sí habla. Bueno, no sabíamos mucho de usted. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mowgli? Bien. ¿Mowgli soy? ¿Mowgli? Me ha llegado Mowgli, puxa. ¿Qué ha perdido esa en estos caminos? ¿De dónde viene? Usted ha venido por... Venía... ¿De Yucumo? Sí, venía desde el Chaparra. Sala, sala. Venía... Sala, sala. Liana por Liana. Liana por Liana. Sala, sala. A traer el bejuco. Ajá. He llegado al cuarto anillo. Sala, sala, sala. ¡Uh! Cero árboles ya, porque me he caído. Es verdad. Luego por cuarto anillo y Rocky coronado. Ya, no hay unos posazos. Me he tirado, dicho, putz. ¿Qué ha pasado? ¿Y el árbol? ¿Qué era? Guau, dicho, el traje de árbol. Guau. Estás disfrutando mucho este personaje, realmente. Claro, han sacado muchos árboles en esta ciudad. Sí, he venido y realmente que... Ah, voy a vivir aquí en Santa Cruz. No, eso como me habían dicho que era selva, que... Ah, sí, cosas. Árboles, y cosas. Yo pensé que era europeo, este galán. Había sido un paisano. No, hasta aquí no es un pariente de Franklin, un chico que conozco. ¿Ha venido a visitarlo a él? Sí, sí, pero ya. Este pitay de mía me está haciendo escocer. Suceder. Oiga, y Lee, no se enoje, pero es un poco peludo. Y en la película yo no lo vi así. Además, además parece el rey Luis ya con esta barriga. Digamos que ya cumplió cierta edad, ¿no? Ah, ya, ok. Cierta edad, entonces... Oiga, ¿sabe qué? Yo crecí viéndolo. ¿Sí? Sí. ¿De dónde has crecido? Yo de verdad que me identifico mucho, me encanta. ¿Dónde está Balú? Estoy aquí preocupado, buscándolo a Balú. Por suerte, ya no le tengo miedo al tigre. Allá no le gana a nadie. Ya no le gana a Venezuela con el toquilazo. ¡Huevas! Ya no da miedo el tigre. Aquí está, señoras y señores. ¡Mugri! ¡Mugri! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya volvemos! No es papá Osuel, no, no, ya, ya, ya. ¿Y vos? Ella es una mujer. Yo, yo bien. ¿Usted conoce a las mujeres? Sí, sí. Porque el que hace el personaje en la vida real, cero mujeres. No, no, yo, ella cruzaba bien. Ah, ya. Cruzaba el Piraí. Cruzaba el Piraí. Ah, tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. Cruzó el Piraí y llegó al cuarto de Nillo Roquín Coronado. Claro. Por el puente, por el puente del Urbón. Por el puente del Urbón. Más vital, no más así, va por el puente del Urbón. ¿Cómo es la canción? ¿Nos la puedes cantar un poquito? ¡Ay, no! ¿Qué haces? ¡Ay, no! No, es que... El pasito, ¿cómo es el pasito? El conejito. ¡No! Estoy en otras cosas. El conejito. A ver, me enseñen el conejito. El conejito, conejito, conejito. Me voy a ver, me he escogido. Estoy en esa caldao. No se pierda más adelante. Te odio, Anabel. ¡Mugri, el cachorro humano, está aquí en la revista! Continúa.